¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! 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 Para poder vivir, para poder vivir, para poder vivir, para poder vivir, me voy a ser feliz. Para poder vivir, 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 para poder vivir Entre yo y yo, al viejo salpicentos, pensé que no volvería a caminar, y en el futuro, cuando naciones tú, cuando naciones tú, para que no vayas 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 tú. Por fin de tu vida, nunca eres tú, para que no, no pares nunca de soñar, no pares no, no pares nunca de soñar, no, no pares nunca de soñar, no, ya irás tú, para que no vayas tú, para que no vayas tú, Que me parezco nunca de soñar Y me tu vida ¡Bienvenido a todos los máximos! ¡Los amamos! 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 Ya no quiero que cumplidas más la voz Mientras que me caiga sin razón Después sobre esta marcha ya se acabó Bye bye, feliz momento Ya no quiero que cumplidas más la voz Mientras que me caiga sin razón Después sobre esta marcha ya se acabó